Además quiero saludar a todas las muchachas que hay allí que me han dicho que les mande un saludo Pues aquí, aquí tiene que ser ahí Que les mande un saludo a nombre... Ay Dios Tanicho, Tanicho Ya sé la 3, ya sé la 3 Ay Martín Que esto es la 7, que este nos ha tenido 3 hijos La 7, la 7, la 7 Es que me equivoco